Hola, hoy tengo mi video de Ipsy y me llegó mi sobrecito, obviamente ya como siempre ya lo abrí para el primer video en inglés pero este mes te tengo que decir que todo me encantó, empezando con la bolsita, mira que cute obviamente es del tema de San Valentín porque es para el mes de febrero y está super bello el tema como tal se llama Pretty in Pink, como la película de los 80, pero se llama Pretty in Ipsy Pink de verdad que se quedó super cute y las cosas que hay adentro, y perdón que estoy ajorándome es que tengo que ir a comprar los regalitos de San Valentín a mi esposo, estoy como que deprisa pero vino con un acondicionador que huele super rico, huele como a bien dulzón y el pote trae una onza, de verdad que me encantó que el pote es bastante grande también trajo este blush que pueden ver aquí, ay ya casi no se nota, es como un coral un coral y déjame poner un poquito aquí para que ustedes lo vean es un coral bien bonito, como un color más neutral y es super bonito y es de la marca Bella Pierre y es un full size, no es un deluxe y se llama Desert Rose, me gustó que vino con un blush completo, aunque este tipo de blush es bien difícil trabajar con él porque tienes que sacar un poquito en la capa, en la tapita y después ponértelo en las mejillas eso es algo que como que, no, no me gusta de blush que son así sueltos pero como quiera me gustó que de verdad que es un full size y para 10 dólares de verdad que se botaron este mes también tiene el deluxe size de Dr. Brandt, el Pore Dermabrasion Dr. Brandt es una marca super super cara y pues de verdad que me gusta que es un exfoliador para la cara también lo otro también que estaba super emocionada cuando lo abrí es que trajo una brochita de Luxie estoy loca por probar esta brocha y por fin me llegó una en mi bolsita también me gusta que es como, me parece como a la de MAC que tengo que es una de mis favoritas que es la 221 y como pueden ver ahí viste que es más o menos el mismo tamaño ese tipo de brocha me encanta porque tengo los ojos bien chiquitos y como tengo el párpado un poquito caído o hooded eye me gusta tener este para poder bregar en la cuenca so de verdad que estoy super super feliz de probar esta brocha por fin y lo último que vino es un concealer de It Cosmetics si quieren una reseña y un demo de esto me avisan la primera vez que probé esto no me gustó pero de verdad que quiero darle una segunda oportunidad a ver si me gusta un poquito más so me avisan si quieren ver eso y eso es todo lo que vino en mi bolsita este mes perdón que estoy como que deprisa que voy a comprarle un regalito de San Valentín a mi esposo pero de verdad que quería poner este video para ustedes las quiero un montón, gracias por suscribirse, por ver mi canal de verdad aprecio todo el cariño que me están dando y si no estás suscrita te puedes suscribir dándole el botoncito rojo gracias a un millón y hasta la próxima bye